Espero que estén pasando muy buena noche en este 26 de noviembre, hoy tenemos muchas noticias, una de ellas es que un integrante más del programa Enamorándonos fue detenido anoche con alrededor de 100 dosis de marihuana, entre las noticias que tenemos en esa Ciudad de México a nivel internacional, hoy se llevaron a cabo los funerales del futbolista Diego Armando Maradona en una noticia internacional, yo soy Antonio de Marcelo y esto es el resumen, acompáñeme. Miles acudieron al velatorio público de Diego Armando Maradona en la Casa Rosada, lo que duró unas 8 horas en las que argentinos desfilaron para despedirse del astro del fútbol, fue un incidente en que fanáticos invadieron los patios de la Casa Rosada, lo que obligó a retirar el féretro de la Capilla Ardiente, mientras en la calle La Puliza se enfrentaba con hinchas del ídolo argentino, luego los restos de la leyenda Diego Armando Maradona fueron trasladados y sepultados en una ceremonia íntima a un cementerio en la periferia de Buenos Aires, donde están sepultados los restos de los padres del pibe de oro, Doña Tota y Don Diego. El velatorio y entierro ocurrieron en el mismo día por pedido expreso de su ex mujer Claudia Villafañe, pocas horas después de la muerte, a los 60 años, del campeón mundial. En México, familiares y amigos de la diva de la música mexicana Flor Silvestre, acudieron a darle el último adiós en un panteón del estado de Zacatecas. Allegados a la familia, se reunieron en el rancho El Sollate, propiedad de los Aguilar, para dar el último adiós a la diva, cuyos restos fueron depositados junto a los de su esposo. Desde que se fue mi papá, ah, ¿cómo diste lata? Pues ahora sí ya se te hizo, y ahí vas a estar para siempre, todo el tiempo. Pero ahora van a estar eternamente ahí, y más que aquí, van a estar aquí, van a estar aquí, van a estar en este campo zacatecano, que estoy seguro que los quiere y los quiso igual como ellos lo quisiera. Todo esto ocurre mientras en México las cifras por COVID-19 no ceden, al contabilizarse un concentrado de 1.078.594 casos, además de 104.242 defunciones confirmadas. La noche de este miércoles, un autobús de la empresa Flecha Roja se incendió tras impactarse contra un muro de contención en la avenida Insurgentes Norte, a la altura del acueducto de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo Amadero. La unidad se dirigía a Indios Verdes provenientes de Pachuca y se estrelló contra una malla ciclónica. Posteriormente se prendió en llamas, luego de que se generara un incendio en el motor, lo que dejó un saldo de siete lesionados y la unidad calcinada por completo. Una pipa cargada con 20.000 litros de combustible chocó contra un poste en la carretera Picacho-Ajusco, lo que hizo que fuera desalojada la zona mientras que bomberos trabajaban para evitar una tragedia. De nueva cuenta el programa Enlamborando no se ve envuelto en un escándalo cuando uno de sus ex-participantes fue detenido con casi 100 dosis de probable droga y junto a otro que le acompañaba estarían relacionados con la venta y distribución de narcóticos en la alcaldía Cuauhtémoc. Fue gracias a denuncias ciudadanas lo que permitió ubicar un posible punto de estupefacientes donde anoche fueron detenidas dos personas. Uno de ellos resultó ser un ex-participante del conocido programa de televisión donde incursionó con la idea de ser actor aunque luego de aquellas apariciones no se ha sabido nada de él hasta ahora que se le detuvo con la droga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!